¡Elecciones 2023! ¡Los candidatos! Cristiano Míos, Alianza Orden y Seguridad para Quito. Patricio, bienvenido esta mañana. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo a la audiencia de Televistazo en la comunidad. Conozcamos ahora el perfil del candidato Patricio Alarcón. Él fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito, también de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Ecuador, del Comité Empresarial Ecuatoriano, titular también de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. Actualmente es miembro del directorio de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Por qué, Patricio, un empresario quiere ser alcalde de Quito, quiere administrar la ciudad? Bueno, Juan Carlos, en primer lugar, yo creo en el cambio. Sin embargo, creo que si el cambio no es radical en cuanto al manejo, la administración y la estructura municipal, si no se genera un cambio profundo de 180 grados, entonces no se van a obtener resultados para la ciudad y, por ende, para los ciudadanos. Además, este cambio implica que todos podemos vivir mejor en la ciudad. Yo creo que, y quiero que mi familia prospere en esta ciudad, yo creo que mis negocios prosperen en esta ciudad, y sobre todo, lamentablemente, creo que ninguno de los otros candidatos me representan o no representan al resto de los quiteños, porque han estado involucrados en la política tradicional durante los últimos años. Pero habrá candidatos que le van a decir, yo sí sé administración pública, usted sabe de administración pública, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. No, yo evidentemente que entiendo cómo funciona el aparato público, porque tuve que interactuar mucho con ciertos temas, fuimos puntualmente con el Ejecutivo cuando pasaban leyes para subir impuestos, nos tuvimos que oponer, fuimos a la Asamblea a defender a los ciudadanos de que les suban impuestos, y en todos los gobiernos defendimos y tratamos de hacer una gestión para que a los quiteños no les suban el impuesto predial. Tuvimos que ir al Consejo varias veces para explicar que la inversión es buena para la ciudad, porque bloqueaban los grandes proyectos en Quito, el Consejo. Entonces, si me dices que no tengo experiencia en el ámbito público, eso no es así, porque yo he tenido experiencia administrando una empresa privada y he tenido experiencia también con el aparato público. Además de eso, déjame decirte una cosa, para mí es más fácil administrar la ciudad que una empresa, y te voy a explicar por qué. Y hablando de administración de la ciudad, Patricio, igual que una empresa, hay trabajadores, hay empleados, el municipio tiene más de 20 mil trabajadores, ¿Usted quiere recortar tal vez ese número de puestos de trabajo reduciendo el gasto en burocracia? Definitivamente. ¿Cómo lo quiere hacer? Mira, lo primero que tenemos que entender como ciudadanos, ¿por qué te digo que es más fácil administrar una ciudad? Porque una ciudad siempre tiene ingresos, ¿no es cierto? Tú tienes un volumen de ingresos, tienes un presupuesto de 1.500 millones de dólares que lo han ido bajando y no lo han ido ejecutando. Pero más allá de eso, tú sabes que cuentas con el ingreso del agua potable, que cuentas con la tasa de recolección de la basura, porque si es que no pagas la tasa de recolección te cortan la luz, el impuesto predial por coactivas. Pero lo que hay que generar en el municipio es eficiencias, ¿no es cierto? Y recortando el número de trabajadores quiere generar eficiencia. Recortando el número de instituciones, recortando el número de trabajadores, creando alianzas estratégicas. ¿Cuántos trabajadores a su criterio deberían salir del municipio? Yo solamente te voy a dar un ejemplo. Y te voy a decir algo, trabajador o institución que no genere valor al ciudadano tiene que desaparecer la institución y hay que pagarle la liquidación al trabajador. Y te doy un ejemplo, ciudades con la misma población tienen alrededor de 3.900 empleados públicos, colaboradores. Pero déjame decirte otra cosa, porque es importante que los ciudadanos lo entiendan. Hay que acabar con ese monstruo obeso, ineficiente, inoperante y corrupto que es el municipio de Quito, ¿para qué? Para que ese dinero que se crea mediante las eficiencias y el ahorro vaya a la ciudadanía. Porque lo que la ciudadanía necesita es obras y necesita obras en sus barrios. Cosa que no está sucediendo porque el municipio se queda con todo. Ese es un modelo perverso que se creó por políticos. Los concejales mantienen a parientes en las administraciones zonales, los compadres de los alcaldes a las secretarías, direcciones, y no sirve. Porque la plata no llega al ciudadano. Y hablando de la situación laboral, la preocupante situación laboral en Quito, los datos del Instituto de Estadística y Censos, del INEC, precisan que la capital es la ciudad con mayor porcentaje de desempleo en Ecuador. Pero ¿a qué se debe este problema y cuáles serían algunas de las alternativas para mitigar su impacto en los quiteños? Aquí les presentamos un informe, vamos a verlo. En Quito, cerca de un millón de personas forman parte de la población económicamente activa. Sin embargo, solo la mitad de esa cantidad cuenta con un empleo adecuado. El resto no tiene un trabajo o busca ganar algo de dinero, pero desde la informalidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, indican que la capital es la ciudad con mayor porcentaje de desempleo. Guayaquil tiene una tasa del 4%, Ambato, 4.7%, Cuenca, 5.7%, pero Quito llega al 8.5%. Familias enteras han tenido que emigrar a Quito. Se ha visto cómo ha incrementado la medicidad. Hay gente joven que pide caridad, con un niño en la mano. Son ecuatorianos que se desplazan y como suele pasar en muchos países, los ciudadanos, las personas van donde consideran que pueden haber empleos. Y en este caso también hay una variable importante en el Ecuador que es la seguridad. Explican que desde el gobierno de Lenín Moreno se vienen recortando vacantes en el sector público, principalmente en las entidades del gobierno central. Y es que la mayoría de las instituciones del Estado se ubican en la capital. Lo que se tiene claro es que el sector público también ha dejado de contratar el empleo en el sector público bajado. Como consecuencia de eso, la demanda de bienes y servicios al sector privado también bajó. Pero también hablan de otras razones que tienen que ver con la municipalidad de Quito. A criterio de los analistas, falta liderazgo, compromiso y atracción de inversiones para la reactivación productiva en la capital que genere más plazas de empleo. Al impacto que pueda tener una obra pública, por ejemplo, determinada obra que pueda ser no pequeña, sino de algún carácter un poco más interesante, en el cual pueda emplear más personas. Otro caso es la facilitación al desarrollo de los negocios al sector privado. Y ahí quizá en todo el Ecuador el mensaje es la facilidad y hacerle de alguna forma la vida menos complicada a un emprendedor, alguien que desea iniciar un negocio. Es así como el mejoramiento de la situación laboral en Quito es otro de los retos urgentes para el nuevo alcalde o alcaldesa que se posesionará en mayo luego de más de dos años de pandemia que afectaron las finanzas de miles de quiteños que no pierden la esperanza de días mejores. De días mejores, Patricio, ¿usted podría garantizar esos días mejores en el ámbito del empleo? ¿Cuál es su propuesta? Usted ha dicho, por ejemplo, que va a eliminar la patente municipal para incentivar precisamente los nuevos negocios. ¿Está decidido en hacerlo? Juan Carlos, una ciudad no puede depender del gasto público, no puede depender de las contrataciones del Estado, no puede depender de las contrataciones del municipio. Al final ese modelo no sirve porque se gastan todo ese dinero y no está llegando el dinero en inversión, primero del Estado, y no está llegando la inversión privada a Quito. Y mira, lo primero que hay que hacer, y estoy de acuerdo con ese análisis, hay que destrabar la manera de hacer negocios en Quito, hay que facilitar la vida a quien va a invertir. Mira, los trámites de construcción y los trámites en general. Nosotros hemos detectado alrededor de 330 trámites y sabemos que nos podemos volar inmediatamente alrededor de 120 trámites, trámites de construcción, ¿no es cierto? Muy importante. Los trámites y la normativa para quien quiere mantener su restaurante, hay normativa tan perversa que tú no puedes... ¿Y eso en cuánto tiempo lo va a eliminar? Porque siempre durante las elecciones seccionales, los candidatos dicen vamos a eliminar o reducir el trámite, pero no se lo hace en poco tiempo. Lo hemos visto con profesionales, con gente que sabe, con técnicos, y se lo puede eliminar llegando al municipio los primeros días. Alrededor de 120 trámites, Juan Carlos. Pero más allá de eso, tienes que trabajar, no solo en volarte los 120 trámites, pero en digitalizar los trámites del municipio. Pero más allá de eso, tienes que incentivar, bajando los trámites, tienes que incentivar la construcción. Tienes que trabajar en un plan de uso de suelo para que construyan más. No solo eso, tienes que hacer que Quito sea una ciudad viva. Porque mira, Quito Turismo afecta la manera de cómo operan los restaurantes, cómo operan... ¿Va a cerrar usted Quito Turismo? ¿La empresa Quito Turismo? Lo que quiero es mantenerla solamente como un vehículo para que trabaje con una entidad colaboradora, para que invierta con los gremios que saben de los restaurantes, del turismo, ese dinero en la promoción de la ciudad, para que concesione de mejor manera el centro de convenciones, para que arme un buen recinto ferial, para traer turismo, turismo de negocios aquí. Ok, Patricio, y hablando de todo este tema de la reactivación... Pero hay mucho más allá, va mucho más allá de eso. Por supuesto, claro que sí, sino que el tiempo es corto en televisión. ¿Qué hacer con las empresas públicas? Usted acaba de decir más o menos lo que quiere hacer con la empresa Quito Turismo. Ha mencionado que las empresas municipales públicas no son eficientes y que generan demasiado gasto. Este estado obeso municipal, ¿va a hacer algo con esas empresas públicas? ¿Tiene un plan? Hay empresas públicas que debemos cerrarlas, como la empresa de pasajeros. La empresa de pasajeros hay que cerrarla. Y esas unidades, porque existen mucho más conductores que unidades, y esas hay que entregárselos a los buenos conductores para que se conviertan en microempresarios y manejar dos corredores, el del norte y el del sur. Pero más allá de eso, tienes una empresa como Emaceo, donde no roban en la recolección de basura. Entonces, tenemos que llegar a alianzas estratégicas para que seamos eficientes. No puede ser que paguemos 90 dólares por tonelada recoleccionada en Quito y en otras ciudades, 35 dólares por tonelada de recolección. Cerrar esas empresas públicas significa mayor desempleo, mayores funcionarios municipales que se quedan sin trabajo. No, porque tú al llegar a alianzas estratégicas... O sea, privatización. No necesariamente, estás delegando la administración de la empresa. Entonces, se pueden mantener inclusive los activos dentro del municipio, pero se administra mejor la empresa. Se mantiene en la empresa nueva, en el nuevo administrador, el pasivo laboral. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Quien no es eficiente, se va. Quien no está trabajando, se tiene que ir. Entonces, están buscando mejores beneficios. Entonces, tú bajas el precio, ¿no es cierto?, de la recolección de basura y el municipio puede lograr obtener más ingresos y el dinero no se queda en la mafia de una empresa pública. Entonces, hay que acabar con este modelo, porque no está llegando el dinero a los ciudadanos por el gasto administrativo, pero tampoco están llegando mejores precios en cuanto a los servicios para los ciudadanos y el municipio tampoco está generando recursos para invertir por medio de las empresas públicas. Patricio, vamos ahora a hablar de las inquietudes. Es momento de escuchar las inquietudes de la ciudadanía sobre los problemas que viven a diario, esta vez de movilidad. Para desplazarse por la ciudad, vamos a escuchar qué nos dice el vecino Daniel Vasco. Néstor Adelante. Pues yo creo que debería bastante mejorar lo que es el tráfico. El tráfico aquí en Quito es horrible, es muy pesado. Yo como estudiante, por lo general a la vez me demoro un poco más de lo que debería por el tráfico. Ahí, no sé, ahorita estamos con el metro, esperar que ya inauguren el metro, que es algo que hemos esperado durante, creo que 13 años. Entonces, sí, eso es algo de la viralidad que creo. Patricio, en caso, acotando lo que preguntaba el vecino, en caso de ganar la alcaldía y posesionarse en mayo, el metro ya debería, esperemos, operando totalmente, ¿cómo hará para conectar este medio de transporte de más de 2 mil millones de dólares con las unidades urbanas de la superficie, para agilitar de alguna manera el tránsito en la ciudad? Bueno, hay que tener una solución integral, Corredor Vial, Carapungo, perdón, Labrador Carapungo, Solanda, Quitumbe, hasta el extremo sur de Quito, cerrando la empresa de pasajeros, entregando esas unidades a los conductores, vendiéndoselas. El metro, hay que transparentar las cifras, hacerlo operar definitivamente, tomar la palabra al gobierno para que aporte en cuanto a la operación del metro. Una vez que opere el metro, evidentemente hay que desarrollar las rutas para las alimentadoras y sobre todo un sistema de pagos donde se pueda pagar con una tarjeta, perdón la redundancia, que se puede cargar en una tienda por medio de una cooperativa, tarjeta de débito y de crédito. Pero lo más importante, tiene que toda la recaudación de todo el sistema de transporte es ir a un solo fideicomiso, un solo fondo. ¿Para qué? Para pagarle al operador un rendimiento, porque tiene un activo importante, su bus, si es que es un bus eléctrico se le paga más, porque se puede, de acuerdo a una ordenanza, 45 centavos. ¿Cómo demoraría? Algunos meses, porque ya se está trabajando en eso, y ya se debe estar trabajando. Pero lo más importante, Juan Carlos, pagarle al conductor por kilómetro recorrido. ¿Por qué? Porque si no le pagas por kilómetro recorrido, ahorita los conductores y los operadores tratan de buscar las principales rutas, ¿para qué? Para obtener más ingresos. De esta manera, descogestionas la ciudad y la gente va a los barrios periféricos donde no tiene servicio. Pero lo más importante, con el ahorro, con el buen manejo del municipio, vuelven a verte las multilaterales y puedes trabajar en la vialidad para que en los principales ingresos de la ciudad tú ya puedas tener puentes, túneles, pasos a desnivel, como en las buenas y grandes ciudades. En Quito no lo has visto últimamente, porque el municipio se ha comido toda la plata, no tiene capacidad de endeudamiento. Son las propuestas de Patricio Alarcón en materia de movilidad, son las 8 y 2 de la mañana. Estamos conversando con el candidato a la alcaldía de Quito y al volver hablaremos de la seguridad y cuáles son sus propuestas, sus iniciativas en materia de obra pública en caso de llegar a la alcaldía del distrito metropolitano. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí en este Cara a Cara con los Candidatos.